A veces se piensa que la expropiación petrolera es un fenómeno de un día, ¿no? Lázaro Cárdenas se levantó en la mañana, las condiciones políticas estaban dadas, vio la coyuntura y raca raca. No hay tal. El conflicto petrolero que da origen a la expropiación tiene una larga génesis. General Cárdenas, venimos en homenaje a leer los nombres de las compañías petroleras que te chingaste en 1938 para devolverle petróleo a este país. Compañía mexicana de petróleo El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. La Compañía Naviera San Cristóbal, la San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey, la Sinclair Pierce, la Mexican Circa Petroleum, la Stanford, la Penmex, la Richmond, la California Standard Oil, el Águila, la Compañía de Gas y Combustible Imperium, la Consolidated Oil Company, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sábalo Transportation, la Clarita Sociedad Anónima y la Cacalicau. A veces lo percibimos como un acto histórico dentro de un contexto, la habilidad de Cárdenas para encontrar la coyuntura política internacional, el movimiento social en ascenso. Pero, si algo calienta a los mexicanos, es el valor simbólico. O sea, creo que tan valioso y tan importante es haber recuperado las ganancias de la extracción, la refinación, la transportación, el subsuelo, que estaba en la ley. Y Cárdenas lo único que hace es nacionalizar a las compañías que estaban haciendo el negocio. Algo tan importante como el hecho de la nacionalización es darle orgullo a un país, es darle dignidad, la sensación de que no hay fuerza transnacional que esté por encima de sus designios. Y eso es lo que lo hace grande al general Lázaro Cárdenas. Don Temoc, te llevo buscando un mes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos haciendo un documental sobre los días de la expropiación, aunque evidentemente hay ecos para el presente y la figura del general. Que conforme más avanzo, más me sorprende la cantidad de hilos que tenía en la mano, ¿no? Entonces la sensación que tengo y me gustaría corroborarla contigo es que la expropiación no es un acto accidental producto de unas circunstancias. Es un acto premeditado y cocinado en un largo proceso de conflicto contra las compañías, de creación de fuerza social que permita sostenerla, de recuperación de la dignidad nacional. O sea, son muchas cosas las que están en cuenta. Son muchas cosas efectivamente, Paco, pero yo creo que es hasta que avanza el conflicto petrolero, esto es ya corrido bastante, 1937, que se empieza a vislumbrar la posibilidad, o que él empieza a vislumbrar la posibilidad de que la expropiación es posible. Desde el plan sexenal que se aprueba a finales de 1933, se establece ahí la intención de ir rescatando los recursos naturales. Pero no hay un señalamiento específico de que se va a expropiar o se va a nacionalizar la explotación del petróleo o de algún otro recurso. Aunque eso pueda haber estado en la cabeza, pero habría que ver si había posibilidades o no. Sí, porque lo que en la cabeza estaba de tu padre lo sabía ni siquiera él, porque su diario es de un escueto, no señala intenciones, como si alguien se lo fuera a leer por arriba del hombro. Así es. No señala, pero sin embargo él traía un conflicto de vida con las compañías petroleras. Sí, desde que estuvo en la zona militar de las huastecas. Sí, y las había visto, las había medido y las tenía sentenciadas en su cabeza. Así es, así es. Es muy coherente en cuanto a aquí, esto. Esto devuelve dignidad nacional, pero además esto da el recurso para el desarrollo que ha estado. Sobre todo, sobre todo. Yo tengo una teoría, además, que la Ciudad de México ha sufrido dos temblores, porque tu jefe desde su tumba en el Monumento a la Revolución ha pataleado contra estas medidas asquerosas por parte del gobierno Peña Nieto. Seguramente. A eso se deben los terremotos últimos en la Ciudad de México. Porque qué cinismo tienen, qué jeta más grande de atreverse a decir, no, a Cárdenas le hubiera gustado. Pero ¿de qué están hablando? Es la antítesis de todo su proyecto. Sí, es contra toda la trayectoria de vida que hubo después de la expropiación. Eduardo Suárez, el ministro de Hacienda, contará en sus memorias que el 18 de marzo, a las 4 de la tarde, Cárdenas lo convoca para que se presente en Los Pinos. Se había inaugurado entonces como casa presidencial. Lo espera en la antesala, ve que sale de la reunión Lombardo Toledano, el dirigente de la Confederación de Trabajadores y líderes del sindicato petrolero. Cárdenas lo invita a que se suba con él al automóvil y dan algunas vueltas por el bosque de Chapultepec. Y ahí lo pone al tanto de que determinó lanzarse a la expropiación petrolera y que hay convocada a una reunión del gabinete en Palacio Nacional dentro de unas pocas horas, que ya de hecho deberían estar el resto de los ministros ahí esperando. No va a durar demasiado esta reunión. Cárdenas permanece escuchando los argumentos, la soberbia de las compañías, su violación de la ley, su incapacidad para resolver el problema, los peligros grandes que se están enfrentando. No hay salida para el conflicto petrolero. Las compañías se niegan a aceptar los resolutivos de la Suprema Corte y Cárdenas le dice al gabinete expropiamos. 50, se fue para atrás, 38. ¿Cómo se nota que esto era un pueblo que absorbió la ciudad, no? 14, la roja. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo se genera el momento del 18 de marzo? La intervención de Cárdenas en la construcción de la expropiación. Cuando llegó al gobierno el general Lázaro Cárdenas, el 34, y llegó en una campaña electoral cuyo leitmotiv era organícense, organícense. El primer año fue apoyar la organización de los trabajadores, de los electricistas, de los mineros, de la construcción, de la clase obrera, del proletariado mexicano de entonces, pero también los trabajadores de la industria petrolera. El 36 fue el gran reparto agrario bajo la forma de ejidos colectivos o de ejidos con derechos parcelarios. Con el ejido venía la escuela, libros de texto que estaban a la izquierda mucho más que los libros de texto de la Unión Soviética. Era entrar en el alma del pueblo. Y es no solamente el alma, pero el alma se entrelazaba en organización. Esto fue el 36. Acabó en que Cárdenas repartió 20 millones de hectáreas. Y además, todas estas medidas van creando el ambiente de una nueva conciencia nacional, conciencia campesina, conciencia de que somos nosotros. Nosotros somos los que somos. hay que tener mucha sensibilidad para hacer eso y además el presidente lo hizo recorriendo, caminando, caminando. A veces llegaba a un lugar y se les harían las lágrimas de ver la pobreza. Y otra vez está en sus apuntes, dice, lo que más me apena es ver la cara de indiferencia de hostilidad o de hostilidad de algunos grandes funcionarios que me acompañan frente a las angustias de nuestro pueblo. Sobre este pueblo movilizado cumplió lo que tenía anotado ya desde antes de su gobierno. Vamos a tener que resolver la cuestión del petróleo, decían los apuntes. ¿Será la cuadra que sigue después del parque? Eso es el poraquín. Sí, señor. ¿Qué pasa? Aquí abajo esperándote. Ya estaba yo con que ya me plantaron. Hombre, ¿qué te pasa? ¿Cuándo te he plantado yo aquí? Pero ya los últimos, los últimos años fueron de... ¿Oficina? No, al revés, de taller mecánico. Ah. No volví desde que, no, a entrar, porque si venía ahí afuera, desde el año 72, enero de 72, me fui de aquí. Pero esto debía ser un parque de masas, es un parque de minorías, ¿no? Entonces, eran las plantas. Allá hay un tanque, mira, que debe ser de aquellos tiempos, el tanque elevado. Ese tiene cara de ser tanque viejo, pero todo lo demás desapareció. Oficinas, plantas, talleres. Mira. Aquella es la planta de fuerza, ¿sí? La planta eléctrica. O sea que las plantas estaban ahí. Aquí estaba mi taller, por aquí. Por aquí estaba mi taller, el taller mecánico. ¿Habré meado alguna vez uno de esos árboles o serán... Los más frondosos, colega. 35, la formación del sindicato petrolero. La formación del sindicato. Ya con el gobierno de Cárdenas se unifican todos y forman el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Todas las demandas aisladas de que los fogoneros, los trenistas, los operadores de plantas, los que estaban en los campos, en la perforación, en la producción, comienzan a unificar sus demandas y es lo que le plantean a las empresas, pero como un todo. Hay un solo sindicato de industria y varias compañías. Entonces, les plantean las demandas salariales y no solo salariales. Sobre todo ese fondo de compensación que se pensaba que las compañías decían que no tenían dinero, que ganaban muy poco. En mayo del 37, las negociaciones entre el sindicato de trabajadores petroleros y las compañías se habían estancado. Los obreros demandaban la firma de un contrato colectivo que establecía la jornada de 40 horas, el pago de salarios completos por causas de enfermedad y 65 millones de pesos por pago de salarios y prestaciones. Por su parte, los empresarios rechazaron firmar el contrato colectivo y ofrecían solo 14 millones de pesos. Las compañías siguieron extrayendo el petróleo y sus campos petroleros eran zonas cerradas, cuidadas por sus guardias donde no podía entrar ni la autoridad mexicana ni el ejército mexicano, ni siquiera el ejército mexicano. El 17 de mayo de 37, el sindicato emplazó a huelga, la cual se hizo efectiva a partir del día 28. A los pocos días empieza a escasear la gasolina, afecta la vida económica del país, en las calles empiezan a haber automóviles particulares detenidos, autobuses de pasajeros, camiones de carga. El 7 de junio, el presidente de la república interviene y les pide a los trabajadores que levanten la huelga y dado que las contradicciones entre sindicato y empresa parecen irresolubles, irreconciliables, les sugiere que lleven el debate a la junta de conciliación arbitraje, que admitan la mediación de los tribunales del trabajo. Los trabajadores acceden, el 9 de junio levantan la huelga. Se procedió a hacer un informe de 2.500 páginas y un dictamen de 80 páginas. Se consideró que la empresa El Águila había tenido un promedio de utilidades anuales de 55 millones de pesos, por lo que se concluyó que debería pagar 26 millones de pesos por conceptos de salarios y prestaciones sociales adicionales a lo pagado en 1936. Para evitar el pago de esos elevados impuestos, la empresa decidió dividir las acciones de 10 pesos, 4 para El Águila de México y 6 para una nueva compañía, El Águila de Canadá. Con esta estrategia, El Águila de México vendía a The Eagle Shipping Company sus productos por debajo de los precios del mercado. En lugar de venderse el barril a 319 dólares, lo vendía a 1.96. De esta manera se ocultaban las utilidades para reducir el pago de impuestos en México y trasladar parte de la contribución sobre las utilidades a otro país. Los empresarios refutaron el dictamen. Se hizo imperiosa la intervención del presidente de la República. El presidente intervino el 12 de septiembre del 37 citando a los representantes de las compañías en las oficinas del Palacio Nacional. Uno de los gerentes del Águila en esa reunión afirma que la compañera mexicana, que no era cierto que se tratara de una subsidiaria de entidad extranjera, lo cual es risible. Podrías comprar en Holanda acciones de la subsidiaria de la Royal Dutch, ¿no? Entonces, ofreció Cárdenas lo que la justicia había fallado, las empresas petroleras dijeron, señor presidente, no podemos pagar eso, ¿están seguros que esta es la última oferta? Bueno, bueno, muy bien, señores, la justicia seguirá su camino, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Y ahí acabó. Algunos dicen que se gritaron que Cárdenas hizo lo que... Eso no es estilo ni de Cárdenas ni estilo mexicano tampoco. No se hacen así las cosas. Cárdenas informó al embajador estadounidense Danias que en el futuro el gobierno mexicano tendría que extravesar un control sobre las actividades petroleras. Los salarios e impuestos serían fijados de acuerdo a un criterio oficial. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje otorgó largos y diversos plazos a las compañías petroleras para que éstas presentaran en forma sus objeciones al dictamen. El 8 de diciembre los obreros realizaron un paro de labores en protesta para que la Junta tomase una decisión. ¿Tú dirías que los trabajadores de aquella época el sindicato era un sindicato muy combativo? El sindicato era muy combativo. De hecho, había partidos políticos detrás del... Sobre todo el Partido Comunista que estuvo muy presente. En las asambleas se cantaba la Internacional. En algunas partes, no en todas. Y había una tradición fuerte de los sindicatos anarcosindicalistas en la Huasteca, en la Sinclair. Pero bueno, el hecho es que... Industrias Workers of the World también estaban hermanados con asociaciones y sindicatos de aquí. Finalmente, el 18 de diciembre, la Junta falló a favor del sindicato ordenando pagar los 26 millones de pesos. El 29 de diciembre, las empresas acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apelar el fallo y presentar un amparo. Al mismo tiempo, las compañías petroleras retiraron sus fondos de los bancos mexicanos, enviaron la mayor parte de sus carros, tanque y barco a los Estados Unidos. La presión que ejercen las compañías estadounidenses al retirar sus fondos bancarios para provocar una crisis económica y monetaria en México fue aumentada porque el gobierno norteamericano no reanudó el convenio anual que tenía con México para la compra de plata. Fundamental, porque México era el gran exportador de plata en estos momentos. En el campo diplomático, las legaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña insinuaron al gobierno la necesidad imperiosa de llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. Gracias por ver el video. ¿De qué venimos? Muy buenas. Traigo cámaras hoy. Ah, bueno. Ya está el comité reunido, ¿no? Ya, ya está el comité. Quiero pedirle permiso para interrumpir los cinco minutos. ¿Sí? ¿Me dan permiso? Una pregunta nada más, compañeros. Perdón por la interrupción. Lázaro Cárdenas, Quicuete. El cardenismo es la expropiación del petróleo, es el reparto de tierras, es la masificación de la educación pública, el asilo a los perseguidos de otros países, a los republicanos españoles, a Trotsky. Entonces, pues es nuestro referente. El cardenismo es el referente del mejor México posible. Está presente. El gobierno de Lázaro Cárdenas como la necesidad de que los gobiernos defiendan los intereses de la población y particularmente los trabajadores, que es la mayoría de mexicanos que viven de su trabajo. ¿Por qué? Porque la expropiación petrolera precisamente derivó de la negativa de las empresas transnacionales petroleras de atender los derechos de los trabajadores. Las compañías al final fueron buscando no cumplir con la obligación que tenían en cuanto a los aumentos en prestaciones, salarios, etcétera. Siempre pensaron que a lo más que podía llegarse era a que se incautaran temporalmente las empresas, las instalaciones, los campos, etcétera. pero nunca pensaron que pudiera llegarse la expropiación. La expropiación de repente es como si de repente algo que está preparado, armado, socialmente construido, saltara gracias a la voluntad del jefe de la nación, para llamarlo de una manera. La Suprema Corte ordena que paguen y las compañías se ponen en revendía. El presidente Cárdenas tuvo reuniones el 3, el 6 y el 7 de marzo para tratar de convencer a los representantes de las empresas de acceder a pagar la suma de los 26 millones de pesos. Pero se negaron, no tanto porque pudieran o no conceder el aumento, sino que intentaban evitar sentar el precedente. O sea, o les pone un alto a las compañías y les dice están viviendo, explotando, gozando, negociando, enriqueciéndose en México y aquí siguen las reglas del juego. O las compañías hacen lo que les dé la gana bajo la lógica de las empresas imperiales que llegan, saquean, se llevan el dinero y se van. El día 7, uno de los representantes preguntó ¿Quién garantizará que el aumento solo sea de 26 millones de pesos? Y Cárdenas le respondió yo lo garantizo. El representante es Bozuna Sonriza y preguntó de nuevo ¿Usted? Cárdenas afirmó sí, el presidente de la república y al mismo tiempo dio por terminada la reunión. A Mújica cuando se inaugura el ingenio de Zacatepec en Morelos una noche regresando de Zacatepec ahí en Cuernavaca se detienen se baja del auto con Mújica y ahí hablan ya de la expropiación y ahí le pide que redacte un manifiesto fuerte a la nación para dar cuenta de la expropiación. Esto debe haber sido ¿Días? diez días antes o cosas eso está claro en los apuntos la fecha la fecha creo que fue el nueve de marzo o por ahí más o menos. Un alumno mío americano hace años era militar estaba en Colombia y University se leyó este y me dijo me dice mira resolvieron como resuelven los militares salieron a caminar y caminando en el campo así tomaron la resolución y se me quedó grabada porque era cierto no eran no eran en la oficina en el buró en el a campo traviesa bueno creo que tenía razón este hombre era teniente se cuenta una historia que a mí me gusta mucho que no debe ser cierta que es a las ocho llega a palacio reúne el gabinete les plantea la temática y oye opiniones y luego se va a uno de los patios pasea un ratito regresa y dice expropiamos me cuadra mucho con la imagen que tenga debe ser leyenda eso no te sé decir pero lo que sí sé es que hubo dos equipos dos pequeños grupos de tres personas o algo así que redactaron decretos de expropiación fueron dos grupos no uno no uno si uno lo ve desde ahora en una cierta medida la trayectoria es coherente no es la primera expropiación importante cátneras había expropiado tierras de compañías extranjeras con una dureza y una fuerza notable había mostrado sobradamente su voluntad nacionalista las compañías se habían metido en un callejón sin salida al violar la ley ¿sí? pero nadie se lo podía creer ¿y por qué no te lo puedes creer? porque nadie se puede creer que de repente en un país donde las traiciones los medios dichos las medias verdades la demagogia ¿sí? aparezca fulgurante esta posición que solo puede ser calificada en lenguaje muy popular como de muchos huevos mensaje a la nación la actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la suprema corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica impone al ejecutivo de la unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación el que los fallos de la justicia se unifiquen o pretendan unificarse mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la república y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo por lo expuesto se expide el siguiente decreto se declaran expropiados por caso de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria instalaciones edificios oleoductos refinerías tanques de almacenamiento vías de comunicación carros tanques estaciones de distribución embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publiquese este decreto entrará en vigor a los 18 días del mes de marzo de 1938 presidente de la república Lázaro Cárdenas el tiempo tiene una condición muy curiosa hay cosas que al paso de los años se alejan y hay cosas que al paso de los años se acercan este fenómeno de la distancia temporal es muy curioso y depende de la profundidad de la herida que los hechos causan a más profunda la herida la distancia temporal se acerca de tal manera que si vamos a contar la historia de aquellos días los días de la expropiación petrolera mexicana vamos a hacerlo bajo la sensación nosotros y la gente con la que hablemos de que está a la vuelta de la esquina y es que además del calor que la historia tiene en sí misma la última ofensiva neoliberal en México ha sido una embestida de tractores a trenes desbocados contra Cárdenas Lázaro Cárdenas y la expropiación de 38 y esto todavía produce el fenómeno de acercar más la historia ¿Cuánto va la foto? Sí, cómo no Pero a todo el equipo a todo el equipo Vente para acá ¿Qué opinas de la contrarreforma petrolera? Ah, saca ahora está cabrón el business Está cabrón el business dice el compañero ¡Totoño! ¡Qué vale! Está cabrón a la indiferencia de la gente ¿No? Pues no la mayoría está en contra Pero no nos bueno ya saldremos ya está tarde o temprano volveremos a salir Pero aguantame que le voy a tomar una foto así pero enfocándolo a él ¡Sale! ¡Va! 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 Estamos filmando para el Telesur un documental sobre la sobre la expropiación petrolera Cárdenas y la expropiación nada sobre la vieja O sea, la verdad es que Y ahora de culeros estos van y se los regalan de regreso Ah, sí, claro ¿Ustedes qué opinan? De la contrarreforma energética Amigo ¿Sabes qué? También algo bien acaban de encontrar un megayacimiento ¿No? Sí Y qué casualidad que a días de encontrarlo bueno, pasa todo lo que con la reforma petrolera y de repente encuentran un megayacimiento ¿No? Del cual ya no somos dueños de los mexicanos ¿No? Ya no nos pertenece Nos lo rechingaremos por segunda vez no se preocupen Sí, cómo no Muchas gracias Al revés, un placer Lo quiero mucho Buñagal ¿Qué volé? Este... ¡Ay! ¿Una foto? Sí, cómo no ¿Quién la toma? Ella Saluda Muchas gracias Al revés, un placer Así va a ser hasta el Zócalo ¿Qué volé? A tu madre Por aquí entraron Villa y Zapata a caballo cuando se llamaba Platero su bombo al Zócalo 40.000 hombres el ejército del pueblo A ver si se repite este año la entrada de los villistas y los zapatistas la cabalgata Venía bonito ¡San rancheros! ¿Qué vas tú? ¿Cómo estás? Mucho gusto Felicidades Cárdenas anota en su diario A las 22 horas di a conocer por radio a toda la nación le habían creado una cadena nacional de emergencia El paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía reintegrando a su dominio la riqueza petrolera que el capital imperialista ha venido aprovechando para mantener el país dentro de una situación humillante Curiosamente el discurso que había preparado Mújica la intervención de Cárdenas en la sanación de las propias se hacen en español y en inglés para dar por notificadas a las compañías extranjeras en su propia lengua pero además para que circule a nivel internacional en términos de noticia es tarde de viernes los corresponsales internacionales y los miembros de la prensa ya salieron entonces los que oyen la intervención de Cárdenas empiezan a correr el rumor hey Cárdenas está hablando a la nación están expropiando y los corresponsales internacionales se habían reunido después de su trabajo rutinario en la terraza del Majestic y la noticia está en la radio está en la radio periódicos ya cerraron las corresponsalías ya no tienen hilo abierto telegráfico a correr todos por todos lados a conseguir una copia del decreto de expropiación ¿sí? una periodista según las historias que se cuentan de la Associated Press llama por teléfono a la embajada norteamericana al embajador a Daniels y le dice Cárdenas acaba de expropiar y Daniels dice no y está a punto de colgar el teléfono cuando dice perdón ¿sí? Daniels es un personaje singular en los siguientes días se va a mostrar simpatizante con el gobierno mexicano y con la medida expropiatoria en sus memorias dirá las compañías estaban abusando ¿sí? es el ala izquierda rusbeliana y no se asusta pero tiene que comunicarle a su gobierno lo que está pasando viernes sábado domingo de repente este país se acuesta en fin de semana y se despierta el sábado en la mañana con el petróleo expropiado he estado encontrando registros muy divertidos como por ejemplo que tu mamá te despertó y te dijo vístete porque queremos tomarnos una foto pues eso no te sé decir pero tu recuerdas que tenías cuatro años no recuerdo pero si he visto fotos del día siguiente tomadas los pinos con mi madre con mi hermana Alicia y mi padre o sea como de alguna manera quiso dejar registro de ese momento así es y al día siguiente se fue al nevado de toluca en un día de campo con la familia el 19 sábado o sábado o domingo se va al nevado de toluca de picnic con todos ustedes pues yo no sé si yo haya ido pero sé que se metió a nadar ahí en el se metió a nadar en el nevado es un personaje es un personaje es un personaje tú hablaste con él a posteriori sobre la expropiación no escuché muchas conversaciones en casa en sobremesa etcétera este lo acompañé en muchos recorridos que hizo a la zona petrolera en distintas épocas en distintos años y bueno pues ahí fueron saliendo cosas y esas cosas que salían había una componente de orgullo se sentía muy orgulloso de haber pegado este gran golpe o simplemente lo sentía como no te diría que orgulloso en cuanto a presumirlo pero sí sabía que se había hecho bien curioso tu padre es un hombre extremadamente sencillo de entender y complicado de entender bien te ríes porque tengo razón tú que viviste con él tantos años o sea es muy transparente y al mismo tiempo hay un montón de elaboración detrás de su transparencia de lenta cocina el 22 de marzo Cárdenas anuncia públicamente que la medida es excepcional y que no se extendería a otras actividades económicas buscaba frenar el miedo de los inversionistas extranjeros y por otro lado asumió un compromiso privado con el gobierno de los Estados Unidos para pagar las indemnizaciones efectivas y eso vuelve una fiesta yo digo no lo sé pero incluso había fotos y de mi familia de Minantitlán la fiesta en que se convirtió aquello las calles era un carnaval la expropiación y lo primero que hacen los trabajadores es decir nos van a quemar nos van a venir a sabotear entonces van y se apoderan de las empresas y hacen guardias y hacen rondines todas las noches van con sus lámparas y con sus botellas de tequilas algunos también pero bueno pero así es y con sus botellas ¿qué me llama? no, no, no no, no aquí no era no, no, no no, no no sabes lo que es mi casa no, no sabes lo que es mi casa no, no sabes lo que es mi casa pues no está mucho peor que mi despacho La pregunta clave es, ¿este tipo pone patas arriba al país? ¿Sí? Ideológicamente, ¿de dónde viene? La revolución fue la revolución y la revolución con sus utopías, ¿no? Entonces, tú lo que tienes es un ideario, en principio, que está reflejado en la Constitución del 17, que no se cumple y no se cumple y no se cumple, ¿no? Y ya está hasta el gorro la generación, el país. Pero también ese impulso estuvo presente en otros momentos de la historia de México y la presidencia no lo hizo suyo, al revés. A ver, los años 20 son tan socialmente, tan dinámicos como los... Pero, pero, pero está inventando el presidencialismo, el de adeveras, porque los otros trataron de inventarlo y no les acabó de salir de uno. Por eso yo te decía que no compares a los presidentes posteriormente. ¿Por qué él inventa el presidencialismo? ¿Sí? Una cooperación, caballero, gustando operar. Busqué otra, me quedó. No, sí, cómo no. Gracias. ¿Qué? ¿A poco nos fregamos a las transnacionales del petróleo, a las grandes compañías? Tan es así que tarda cinco días en producirse la primera gran manifestación. La primera sensación que uno tiene es el golpe es tan inusitado, ¿sí? Que la gran mayoría de la población pasa del desconcierto al júbilo. Es entonces cuando el Ejecutivo Federal, con la aprobación unánime y jubilosa del pueblo mexicano, pone a salvo la soberanía de la República al decretar la expropiación de las instalaciones de las compañías explotadoras, de acuerdo con la Constitución. El Zócalo se repleta. Más de 100 mil personas vienen a apoyar. No se hubieran precipitado ellas al Zócalo que ellas se lanzaron. Dices... Es el shock. Es... La hicimos. Este país se puso de pie de nuevo. Enfrentamos a las potencias más grandes del mundo y les dimos con el cubo en la cabeza. ¿No? Es muy particular. Esos cinco días te explican un montón de cosas. Había que leer la prensa de esos cinco días para ver el mecanismo de reacción. Porque algunos dijeron, está poniendo a México al borde de la guerra. ¿Sí? Las compañías van a impulsar la intervención armada inglesa y norteamericana. Y además, era cierto. Entre una de las muchas respuestas que se dan a la expropiación, el gobierno británico decide que el acorazado Hood, que se encuentra en un puerto inglés, en Cienda Calderas. Y tenga destino la zona petrolera mexicana. Afortunadamente, el Hood está en reparaciones y no lo puede hacer con mucha premura. Y por lo tanto, a la consigna que se había dado en los pozos petroleros, los trabajadores, que era si llegaba la flota británica a tratar de invadir la zona petrolera, incendiaban los pozos. No tuvo que llevarse a cabo. Poco después, las crisis europeas empezaron a señalar las grandes tensiones que irían a culminar en la guerra mundial. Y, en esa medida, el Hood se quedó flotando. Para luego perseguir al Bismarck, en lugar de venir a tocarnos los tompeates en México, en la zona petrolera. Lo cual le agradecemos mucho. Cuando mi generación nacimos en la política, en la mitad final de los años 60, Cárdenas ya era un pasado remoto. Y Cárdenas va a llegar tarde a nuestras vidas. En la medida en que los neoliberales empiezan a destruir la Constitución de 17, la figura de Cárdenas emerge cada vez con mayor potencia. ¿No? No, no se puede. ¿No se puede qué? ¿Tomar fotos? No, la grabación. Pero ni queremos las esculturas. Estamos hablando sobre la expropiación petrolera. Sí, pero le digo, como tengo las cámaras, me empiezan a rabiar, ¿sabes qué? ¿Qué pasó cuando se están grabando? ¿Quién es el jefe de seguridad? Su jefe, Saúl Santana, no contesta el teléfono. Pasando los topes, ya pueden ustedes grabar. ¿Pasando estos topes? Ahora va a venir uno de los de la Alameda para decir que no podemos filmar en la Alameda. Casi un mes después de la expropiación, hay una notable convocatoria popular de la que la gente va a recordar más incluso que lo que va a recordar la alocución radiofónica de Cárdenas. Es que Amalia Solorzano, su esposa, una mujer de una gran entereza y que está muy metida en el proyecto, convoca públicamente a la población de este país a hacer una gran colecta para pagar la deuda con la que se cubrían los bonos de la expropiación. Y esta convocatoria tiene tal arrastre que se realiza en frente del Palacio de Bellas Artes, ese, en frente del cual hoy no nos dejan filmar, quién sabe por qué, extrañísimas y burocráticas decisiones. Y ahí en frente empieza a llegar la gente en un conglomerado policlasista fascinante. Damas de la clase media a entregar su sortija, campesinos que traen un borrego, niños de las escuelas que vienen con sus alcancías. Este fervor popular conmueve es la nación diciendo nuestro petróleo, nosotros lo pagamos y a ver quién nos lo quita. Y las imágenes son conmovedoras y recorren todo el mundo y recorren todo el imaginario popular. Más grabado quedará el borreguito que la imagen de Cárdenas diciendo expropiamos. Palacio de Bellas Artes, allá, nosotros aquí, porque no dejan filmar, allá. Y aquí Madero, saludando. Que por cierto, la estatua otra vez es una estatua horrorosa, porque Madero medía muchísimo menos de tamaño, se veía chiquitito arriba el caballo. Y aquí hicieron un maderote. Lo que hay es que se llevan a casi todos los técnicos, a casi todos. Se quedan técnicos mexicanos, pero los técnicos extranjeros de las compañías se van. En Minatitlán guardábamos, o se guardaba, recuerdo, de uno inglés que se quedó a trabajar como técnico. Y entonces viene una etapa muy bonita, porque no había abastecimientos, no había manera de importar tuberías y un montón de aparatos. Y entonces lo que hacen es improvisar. La improvisación mexicana del que compone Carcachas es decir, que con alambritos y fierritos, si no es que, así se echaron a andar las instalaciones. Porque las echan a andar el cinecat. A un mes de la expropiación, se crea la distribuidora de petróleos mexicanos, que se encarga de comercializar y distribuir el petróleo y sus derivados. Y por otro lado, el 7 de junio, se crea la compañía de petróleos mexicanos, Pemex, la cual se encargaría de la explotación, producción y refinación del petróleo. Hoy, esta refinería, nacida en 1906, una de las más grandes de América Latina, lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas. En estos últimos años, a raíz de la reforma neoliberal, que desnacionaliza el proyecto cardenista y el petróleo mexicano, miles de mexicanos, cientos de miles, salimos a las calles para defender el petróleo. Y junto con él, el recuerdo natural y el recurso natural, que es el legado de dignidad que deja Lázaro Cárdenas. Me siento extrañísimo. Yo, rarísimo. Es que en una cosa que era la refinería, que era chapopote mugre, y ahora está lleno de flores y de cosas, ¿no? ¿En qué se convirtió tu refinería? Sí, esto era lo que llamábamos el cárcamo, esto de recuperación de agua, etcétera. Y mira ahora lo que es un utilidad, yo estoy extrañado. La refinería de Escapuzalco contaba con 14 plantas de refinación, 3 plantas petroquímicas, 218 tanques de almacenamiento, servicios auxiliares, terminal de embarque, reparto, lubricantes, talleres, almacenes, edificios administrativos y una colonia para los trabajadores petroleros. Olvídate que se vayan los técnicos, los trabajadores sabían mucho. De hecho, nosotros les decíamos todavía a los ingenieros, qué bueno que vienen de la escuela, pero aquí les vamos a enseñar nosotros. En efecto, les enseñamos porque venían de la escuela con mucho conocimiento. Y así siguieron andando esta refinería, la de Mimplan, la de Madero, que eran las importantes. En Estados Unidos, después de la expropiación, se prohibió el uso de combustibles mexicanos. Se dio preferencia a la importación del petróleo de Venezuela. Se presionó a las compañías navieras para que no transportaran petróleo mexicano. Se presionó a los gobiernos de los países del Caribe para que suspendieran los pedidos de petróleo que ya tenían realizados con México. Y se suspendieron las compras de plata, lo cual representaba 30 millones de dólares anuales. Pero además había otro problema, había el problema de comercializar porque las compañías boicotean. Desde luego, y entonces fue cuando comenzaron a venderle a las potencias del eje también. Y bueno, pusieron el petróleo en el mercado spot y ahí compró lo que quiso, entre otros, los nazis. Los alemanes, sí. Los alemanes y los italianos. Y el petróleo no le pertenece únicamente a los mexicanos que estamos vivos. El petróleo es legado de quienes ya nos dejaron y también debe ser patrimonio de los que aún no han nacido en nuestro país. La campaña del gobierno de la televisión intentaba vender la idea al pueblo mexicano de que Lázaro Cárdenas era el verdadero privatizador. Que él quería la privatización en el fondo de su corazón. Entonces, para vender la idea de la reforma energética, ponía la imagen de Lázaro Cárdenas, lo cual era absolutamente ridículo. Cuando hablamos de la política de masas de un gobierno, nos remitimos al periodo del general Lázaro Cárdenas del Río, que gobernó no contra las movilizaciones, sino apoyándose en las movilizaciones. Es ese cardenismo, ese país que se vuelca en los momentos difíciles y que nace de todas partes y que crece y que lucha. Es ese cardenismo solidario de esta patria que siempre sufre y que siempre resiste. En toda la historia de México, pues el mejor gobernante que hemos tenido es Lázaro Cárdenas del Río. Lo que acaban de hacer ahora para entregar el petróleo a una potencia en guerra, Estados Unidos, en guerra en Irak, en guerra en Siria, en guerra en Afganistán, y que ve que está perdiendo los recursos petroleros que están allá lejos, y en cambio quiere afirmar lo que tiene de éste lado. Es empezar por destruir la constitución de 1917. Es la perversión de la combinación de una oligarquía que está dispuesta a vender el alma sin ningún problema. No, no, créeme, son sinceros, yo te puedo citar unos cuantos, pero... ¿De veras creen que hay un proceso de progreso detrás de la desnacionalización? Sí, 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 sí. ¿Se lo creen? Sí. De progreso no, de riqueza, de un México fuerte y que se dejen de molestar. Esta sensación que tengo a partir de estar leyendo y documentando, coincide con un revivir de la figura de Cárdenas a nivel popular. Y regresa además envuelto en la oreola mágica de fue el que le devolvió dignidad, orgullo a la nación. Que es una imagen que se ha perdido en este país a partir de la descarada sumisión de los gobiernos que han seguido. Sí, aquí lo que estamos viendo ahora pues es la integración de México por la vía de expropiarnos el subsuelo o de robarnos el subsuelo a un proyecto hegemónico que nada tiene que ver con... Si va contra el interés del país. Pues muchas gracias. Al contrario, Paco, qué gusto. Me da gustísimo verte igual que siempre. Qué linda la foto. Esta es la época de la Huasteca. Más o menos, sí. Igual va a ver más o menos. Después de haber sido villista, que fue su mejor momento. Pues no fue villista. Fue villista un rato, hombre. No, nunca, nunca, nunca. Fue villista un rato. Anda, ya. Bueno. Nunca lo conocí. Lo vi de lejos. Mi padre me llevó tomadito de la mano a uno de los actos que se hicieron en el momento de la invasión de Valle de Cochinos. No era un hombre de grandes gestos oratorios, siempre lo acompañaba una tremenda sobriedad. Quizá eso es lo que lo hace más atractivo en un país de ruidos y fulgores, ¿no? En un país donde te muere un primo que nunca habíamos visto y trae siete mariachis para celebrarlo, ¿no? Esta frialdad, esta solemnidad basada en el silencio y no en el ruido, hace de Cárdenas un personaje admirable, construye una distancia, pero al mismo tiempo entrañable. La historia de la explotación petrolera marcó un momento clave en la historia de México y probablemente en la historia de América Latina. Demostró que podía haber una voz nacional por encima de los intereses de las grandes, grandes, grandes empresas del petróleo que dictaban vida, trabajo, condiciones, miserias a extraterritorialidad y que podía crearse una alternativa de orgullo nacional y de independencia económica. El petróleo nacionalizado iba a permitir a México hacer crecer un modelo de desarrollo en el cual las ganancias del crudo fueran destinadas a educación, salud. Eso es desarrollo. Pensar que el desarrollo es dinero y progreso por unos cuantos. Pensar que el desarrollo es fabricar millonarios y pobres a la misma velocidad y en el mismo sentido. Es un contrasentido. En ese marco, la figura de Cárdenas crece al paso del tiempo. No solo no se va y permanece con una gran fuerza en la memoria colectiva de los mexicanos, sino que crece. Conforme en este país avanza de una manera cruel, canallesca, el proyecto neoliberal, Tata Lázaro, regresa para estar con nosotros. Es uno de los nuestros. Tata Lázaro, regresa para estar con nosotros. Tata Lázaro, regresa para estar con nosotros. Tata Lázaro, regresa para estar con nosotros. Tata Lázaro, regresa para estar con nosotros.